Bienvenidos a Universo ES y pasamos rápidamente con los titulares que estaremos abarcando a lo largo del video del día de hoy. Fetwood se reúne con los presidentes de los equipos de la primera división previo a la fecha FIFA. Jairo Enríquez en declaraciones comentó que la USL es competitiva, es estar a un paso de la MLS. Amando Moreno renueva contrato con el New México. Tomás Romero entrena en la previa de la final con Los Ángeles FC. Y recuerda que si quieres salir en próximos videos no te olvides de hacerme no saber en la cajita de comentarios. Suscríbete al comentario y comparte con tus amigos. Muy importante, enciende la campanita para que YouTube te antipique siempre de nuestros videos. Y sin más, empezamos con las noticias del día de hoy. El comité regularizador sostuvo la tarde del día ayer una reunión con los presidentes de la primera división con la final de analizar las alternativas de cooperación recíprocas entre Liga Profesional y Fetwood. Recordemos que semanas atrás la Liga se reunió no solo con la Fetwood, sino que también con el INDES para recibir apoyo económico o crear canales de cooperación, ya sea económicos, de auspicios, infraestructura, etc. A pocos días de que el profe Hugo Pérez debía conocer la lista de convocados, se reúnen nuevamente tanto Fetwood y la primera división para hablar de las alternativas de cooperación. No se brindaron mayores detalles, pero seguramente y por la cercanía del tiempo de la convocatoria tenga que ver mucho con el tema económico y préstamo de jugadores, que seguramente a lo largo de la semana Fetwood o diferentes medios que entrevisten a los presidentes se estará aclarando más este tema. Y el medio digital diario El Salvador publicó una entrevista que le hicieron al jugador de la selecta Jairo Enríquez donde habló un poquito de la USL, su participación y su rendimiento en la misma. Diario le preguntaba, ¿qué opina sobre llegar a la final de conferencia en su primer torneo en USL, la segunda liga más importante en Estados Unidos? Jairo respondía, me siento contento porque pese a que vine casi a mitad de temporada, creo que he tenido un buen desempeño, una buena adaptación con el grupo, me siento alegre. Porque esta clasificación es sobre todo algo histórico para el club, es algo que no había logrado antes, comentaba. Le preguntaba nuevamente diario El Salvador, ¿considera que fue un boleto a la final muy sufrido si tomamos en cuenta que hubo que irse al tiempo extra? Jairo respondía, fue complicado porque Sacramento tiene un buen equipo y la verdad era un juego que esperábamos de esta manera. Pese a estar de locales, el partido iba a ser difícil, tuvimos que ir hasta la largue para lograr el pase a la final. Me siento feliz de haber dado este paso, comentaba. Le volvían a preguntar, ¿crees que en el Sweet Bat has tenido el tiempo para destacar? Sí, me he adaptado súper rápido. Después de que llegué, traté de leer rápido la idea de juego de cada uno de los compañeros, el técnico, adaptarme rápido a la manera de jugar del técnico. Me ayudó a tomar protagonismo en el equipo. Esperamos ahora terminar el torneo de la mejor manera, con el paso a la final. Tengo contrato para todo el torneo que viene, ahora voy a empezar de cero. Con pretemporada con el equipo, será importante trabajar bien. La pretemporada, comentaba Jairo Enríquez. Le preguntaban, diario el salvador nuevamente. Poder tener minutos se está volviendo complicado para jugadores salvadoreños en una liga internacional. Pero en tu caso, lo has conseguido. Es complicado para uno, al principio por el hecho de que vas a un lugar nuevo. La idea de los técnicos son diferentes en cada equipo. Creo que lo importante es adaptarse lo más rápido posible. En lo personal, eso fue lo que más me ayudó. Asistir a anotar te da esa confianza extra que uno necesita. De la misma forma, eso hace que te otorguen confianza, comentaba. ¿Atenderá el llamado de Hugo Pérez para el amizoso contra Nicaragua dentro de dos semanas en Managua? Respondía Jairo. Sí, con gusto. Yo estoy agradecido con el profe Hugo Pérez. Porque a través de estar en selección, se abrió la puerta en USL. Como jugador salvadoreño, siempre va a ser un orgullo y un honor representar a la selección donde sea. Con toda la disposición, si el profe nos llama, comentaba. ¿Cree que en la USL hace fácil jugar al futbolista con buen pie? Respondía. Es una liga competitiva, con juegos con alta intensidad. Ha habido juegos en los que el ritmo de juego es intenso. Eso te permite aprender mucho y crecer como jugador, comentaba Jairo Enríquez. Bueno, la entrevista es bastante extensa, ha tratado de leer puntos más importantes. Pero la pueden pasar a revisar a diario El Salvador, una nota que le ha sacado a Jairo Enríquez. Pasamos a la siguiente noticia y estaremos hablando de Amando Moreno, que renueva contrato con el New Mexico. El equipo en sus redes oficiales publicó, El New Mexico United está emocionado de comenzar la temporada de 2023 con la renovación de cuatro jugadores claves para el club en 2022. Kallen Raident, Amando Moreno, Cristian Navas y Chris Weat. Todos estos jugadores renuevan, que habían sido reconocidos previamente a través de extensión de años anteriores. Renuevan para la temporada 2023 del campeonato de la USL. Y acá sacaremos un extracto de un poquito lo que comentaba el New Mexico en sus redes netamente de Amando Moreno. Y decía, Moreno de 27 años también regresa para su cuarta temporada con el New Mexico. Moreno luchó contra una lesión de rodilla a fines de 2021. Y fue una fuerza para el United en la última parte de esta temporada. Luego de completar su rehabilitación, Moreno ha hecho 49 participaciones para el United y ha anotado 14 goles durante ese tiempo. Asistiendo a otros 8, esto hablando de todas las temporadas que estábamos poniendo en el New Mexico. Es decir, desde la del 2020, 2021 y 2022 la presente. Que de hecho, si nos vamos a un tema estadístico, creo que ha sido de los mejores rendimientos. Ya que jugó 13 partidos, marcó 3 goles y 2, a pesar que en otras ha marcado muchos más goles. Hablando de rendimientos, recordemos que él por la lesión, no todos estos 13 partidos que jugó en esta 2022 fue como titular. Muchos de ellos fue entrando al cambio. Y en otros, cuando lograba ser titular, al siguiente partido iba como suplente. Porque por la recuperación no iba a poder tener esa seguidilla de partidos. Y a pesar de que no jugó tantos minutos, por el tema de lesión, recuperarse y recién comenzar a jugar, pues marcó 3 goles y dio 2 asistencias. Y la verdad es que los números, hablando de rendimientos, le respaldan a Mando Moreno. Y como repetimos, ya si sumamos todas las temporadas, 14 goles, 8 asistencias y 49 partidos. Pasamos a la siguiente noticia, estaremos hablando de Tomás Romero. Que entrena previo a la final de Los Ángeles FC. Tras finalizar la USL con Las Vegas Light y que quedó fuera de puestos de playoff, Tomás Romero retornó con el equipo dueño de sus derechos, Los Ángeles FC. Recordemos que solo estaba préstamo para que sumara minutos. Incluso cuando estaba en Las Vegas Light en algún partido, volvió con Los Ángeles FC. En algún compromiso fue incluso convocado y en algunos entrenaba con el primer equipo. De hecho, previo a la final de conferencia, Tomás Romero entrenó con el equipo, a pesar de que finalmente no entró en la convocatoria final. Pero como sabemos, es parte del plantel y de hecho estuvo en las celebraciones del título conseguido por la conferencia. Ahora, previo a la gran final de la MLS, Romero sigue entrenando con Los Ángeles. Aunque como ya pasó con la final de la conferencia, veo bastante complicado que pueda meterse en la convocatoria final. Pero nada está escrito y estaremos pendientes de lo que pueda pasar en esta semana con Tomás Romero y Los Ángeles FC. Y vamos a pasar rápidamente a los saluditos. Un saludo para Orlando Rodríguez, que habló acerca de Amando Moreno y que le dice bienvenido. También para José Rosales, un saludo para ti, mi hermano. También para Héctor Serrano, que dice que prefiere que convoquen a Marlon Vargas, también a Justin Portillo. Nicolás Guzmán, también un saludo para ti. Para José David Mejía, que también dice que quiere que Justin Portillo esté convocado con la selecta. José Amaya, contento por el regreso de Amando Moreno. Variedades SB, dice saludos. Siempre estamos atentos a cualquier noticia desde Nueva York. Y bienvenido a Amando Moreno. Gracias a ti, Romero, por estar pendiente de los videos. Y un saludazo para ti, también un saludazo para José Martínez. También un saludazo para José Márquez, que siempre estamos aquí desde Houston. Saludazos, nos comentaba. Santiago Castillo, Alaskraft95. Y también un saludazo para Omar Escobar y Nelson Álvarez. Por así, sin más, yo me despido. Chao, chao.